Música No puedo pibar y pongo a la tienda, vuelo, se mueve todo. No puedo pibar y pongo a la tienda, vuelo, se mueve todo. No puedo pibar y pongo a la tienda, vuelo, se mueve todo. No puedo pibar y pongo a la tienda, vuelo, se mueve todo. No puedo pibar y pongo a la tienda, vuelo, se mueve todo.